Quizás con una ventaja de 5 puntos por parte de Lula, pero que este resultado está muy por encima de lo que vaticinaba en los sondeos de opinión en semanas atrás. Exactamente. Tuvimos muchos problemas en los sondeos electorales en Brasil. Eso es algo que tenemos que entender mejor lo que pasó. Pero claro, tenemos ahí un censo nacional muy desfasado que se ha sido por la última vez en 2010. Los institutos de sondeos utilizan para construir las amores. ¿Qué oportunidades ve en el caso de Bolsonaro para recobrar apoyos de distintos sectores de la derecha? Y también en el caso de Lula, ¿qué apoyos puede tener, por ejemplo, de otros candidatos, como es el caso de Ciro Gómez u otras fuerzas políticas en el país, que puedan sumarle el apoyo tanto a él como a Bolsonaro para que alguno de los dos pueda repuntar para esta elección presidencial? Bolsonaro tiene, como he dicho antes, una facilidad mayor por el apoyo que ha salido en la elección legislativa en Brasil, pero también de algunos gobernadores que ya fueron electos en la primera vuelta. Entonces, esos tienen mayor posibilidad y mayor tiempo ahora para entrar directamente en la campaña y ayudar a Jair Bolsonaro. Lula tiene una misión más difícil, porque tiene que bargañar, que negociar el apoyo de los candidatos, por lo menos de dos candidatos que no tuvieron ahí éxito electoral. El apoyo de Ciro Gómez y de Simone Pérez son muy estratégicos. Y, claro, también apoyos de gobernadores de PT que fueron electos en algunos estados brasileños desde ya. Entonces, creo que ambos, en las dos situaciones, los candidatos van a tener un duelo muy difícil incluso para buscar, para tener esos apoyos para la segunda vuelta. ¿Cómo queda el mapa político interno? Porque en estas elecciones no solamente se elegía al presidente o al vicepresidente, sino también gobernadores y distintos diputados, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados de Brasil. En el caso de estos sectores, en las gobernaciones, en las legislaturas, ha resultado bastante favorecido el presidente Jair Bolsonaro con exministros que han quedado electos, así como gobernadores de fines políticos del mandatario que también han llegado al poder. Es decir, que en caso de un escenario eventual de que gane el lulo de la presidencia el próximo 30 de octubre, ¿usted vería difícil que pueda gobernar con un Senado dominado por la derecha? Sí, vamos a tener un desafío muy grande a partir de 2023. Creo que también para Bolsonaro, porque el éxito de muchos parlamentarios alineados hoy partidariamente a Bolsonaro, no significa que va a tener apoyo amplio, ¿no? Porque hay también una característica... ¿Cómo? Divisiones que también existen en la derecha brasileña, ¿cierto? Sí, sí. Es que en los últimos dos años, lo que vimos en Brasil fue un presidente brasileño muy flaco, ¿no? Y muy rején del Congreso. Y creo que eso va a continuar a partir del próximo mandato en una victoria, un posible éxito electoral de Bolsonaro. En el caso de Lula también será muy, muy difícil, pero hay una diferencia en términos de comportamiento de Lula como jefe de Estado, ¿no? Y creo que va a tener mayor habilidad política para construir apoyos, para negociar mismo. Tenemos hoy una configuración muy, muy conservadora y de derecha en el Congreso. Estimada Luciana, muy completo el análisis que nos brinda en esta oportunidad. Ya para cerrar en estos últimos 30 segundos, el escenario para los próximos días en esta etapa de la campaña y lo que sería el próximo 30 de octubre, ¿qué escenario se avecina también con las diferentes posiciones que tienen los candidatos y los señalamientos del presidente Jair Bolsonaro contra el sistema electoral, sobre todo con la fiabilidad de este que no se ha comprobado que hayan irregularidades? Ya para terminar. Bueno, desde ayer, en su discurso, él no tiene contestado los resultados, pero no está satisfecho. Pero creo que los ataques contra el sistema van a parar porque ha sentido también que la gente lo ha rechazado en alguna medida, ¿no? Por sus posiciones muy radicales, por su embate, sus ataques muy directos a las instituciones políticas de Brasil. Entonces, creo que el tono de la campaña desde ahí, de la parte de Jair Bolsonaro, será una campaña estratégica e intentar ampliar el voto anti-PT, ¿no? Buscar en la memoria del elector ataques muy, muy externalizados, relacionados a la corrupción o algo así. Una campaña muy negativa, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo el comportamiento del elector va a recibir, ¿no? Esas informaciones o desinformaciones al respecto del plecto del... Muchísimas gracias, estimada Luciana. Un placer que nos haya atendido hasta ahora. Luciana Santana, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Federal de Alagoas desde Brasil. Gracias, Luciana. Gracias, mucho gusto. Hacemos así nuestra pausa y a la vuelta la última parte de primera página con Deportes de Primera.